She's a... 73. 7-3. Luego tengo que felicitar. Bueno, gracias. Tantos años de fútbol. Sí, toda una vida. ¿Y hace cuánto que no pierde? Y fácil con las inferiores, no sé, pero más de un año y medio. ¿Qué hace para no perder? Y trabajo, trabajo en la semana, le pongo en la cabeza a los chicos las ideas mías y trato de que, bueno, que en el campo las realicemos como piensa Coronel, ¿no? A muchos no les gusta, pero bueno, es un esquema, un estrés. O sea, un esquema efectivo para nosotros, para la juventud. ¿Les da resultados? Sí, a mí me ha dado resultados siempre. ¿Coronel es un resultadista? Sí, sí. Yo creo que en la vida tenés que ganar. Si no, si vos en la vida podés jugar lindo, podés ser un romántico, pero si sos un perdedor a la larga, gana siempre el que saca resultados. O sea, usted está diciendo que jugar lírico no se puede ganar. Pero tenés que tener monstruos para jugar lírico y ganar. Si vos querés jugar lírico con jugadores que no tienen buen pie, es un sueño que no tiene sentido. ¿Se está perdiendo el jugador que puede jugar lírico? Pero ha ido cambiando todo. Ahora todo el mundo trabaja mucho en la parte física, en la parte táctica, en la estrategia. Los cornes, yo los trabajo todos con pierna cambiada. Me ha dado muchos resultados. Las pelotas, los tiros libres con pierna cambiada, las tiramos al punto del penal. Y ahí hacemos estrago. Y vos lo trabajás en la semana. Y lo sorprendí al equipo rival cuando lo enfrentás. Porque, bueno, ellos no esperan todas esas cosas. Entonces eso fue cambiando. El pibe que juega lindo, hoy sí, no juega a dos toques. Se le complica. Y yo sé que hay mucha gente que dice, no, siempre ganan los que juegan bien. No, no es tan así. No es tan así. A veces no ganan los habiliosos. Ganan los inteligentes, los estrategas. Pero usted lo dijo bien, a veces. Escúcheme, ¿cómo anda Juventud ahora? ¿Contra quién jugó y contra quién va a jugar? ¿Las inferiores? No, estamos bien en todas las inferiores. Ahora vamos a Campana, con Puerto Nuevo. Por lo menos yo estoy bien. Yo te invito hasta ahora. No están en la tabla. Yo estoy segundo y la sexta creo que está segundo. Y la otra, la cuarta, está quinta. Después hay una que está primera. La segunda, la de Baigorria, creo que es la séptima. No, están todas bien. Carlos ha hecho un buen trabajo con los técnicos. Acosta, el coordinador, ha hecho un muy buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!